Tú querías que te dejara de querer y lo has conseguido Después de pasarme las noches enteras llorando por ti Qué ingrata después de haberte dado lo más bella de mi vida Y no quieras saber más de mí Yo no sé si se olvidaría de mí Probablemente Fue de un poco tu cariño para mí ¿Y ahora de qué tienes? Hoy como yo gozaré, habrá Dios que Que buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveché Pero no me pidas de olvidar Que es imposible Porque es más fácil que te duele Vallo a querer A que te olvide Yo no sé si se olvidaría de mí Probablemente Tú tampoco tu cariño para mí ¿Y ahora de qué tienes? ¿Y ahora de qué tienes? Que buena suerte Que buena suerte Que lo disfrutes Que lo aproveché Pero no me pidas de olvidar Que es imposible Porque es más fácil que te duele Vallo a querer A que te olvide